Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a hacer un video, una como broma o reacción, aquí a Fabi y a todo el que se me ocurra. Voy a llamar a Michael, a ver si está. A Nuka le voy a decir que venga. Le voy a decir, bueno, a mis hermanas tal vez me lo han escuchado. No sé, no sé a quién voy a llamar, pero voy a llamar y les voy a hacer una como broma. Aquí tengo esto. Ayer que fuimos a hablar con Fabi, a Escondidas, compré un calzón, un calzón tanga. Fue lo más, lo mejor que encontré, como andaba así rapidito, tengo este calzón aquí. Bueno, lo que voy a hacer es que, me va a dar vergüenza, pero quiero hacer esto. Me voy a poner esa tanga, digamos. Me voy a poner esa tanga y voy a poner por acá, voy a poner este florero. Esto, este Fabi anda bañando al bebé, así que tengo unos 10 o 20 minutos para hacer esto. Voy a poner este florero o esta maceta aquí. Voy a dejar la cámara por aquí, de alguna manera la voy a esconder bien. Y voy a, va, los voy a llamar y cuando ellos vengan en esta dirección caminando, yo me voy a inclinar así, como digamos así, para recoger, para recoger la maceta. Le voy a decir, oye, ayúdame, algo así, así. Entonces yo me voy a inclinar así. Lo, lo que yo quiero ver es la cara de reacción de, de Fabi. Bueno, de todos los que voy a llamar. Yo no sé si Michael vaya a venir, pero le voy a llamar. Voy a llamar a Chorizo, o sea, a Brian Chorizo. A ver si, a ver si, a ver si, a ver si. Bueno, para los que no conozcan de Chorizo decimos a, a Big Brian, pues a Brian Grandoteo. Este, a ver si viene. Y a otras personas, a ver si viene. Eh, bueno. Voy a dejar el video por aquí. Y voy a, eh, me voy a poner esto. Y voy a menear la maceta. Bueno, primero que nada. Meneamos esto. Esto lo meneo para poder pedir ayuda. O sea, para tener un motivo por el cual agacharme, ¿no? Ahí está. Ahorita voy a esconder la cámara aquí. Voy a llamar a Fabi y le voy a decir, oye, ayúdame a menear esto. Y cuando ella venga caminando justo por aquí, ve. Me voy a agachar para ver, eh, su reacción. A ver si se ríe. O a ver que, que hace. Bueno, pues. Empecemos. Bueno, amigos. Aquí tengo esto. Aquí tengo. Aquí tengo esto. Este, voy a hacer. Voy a... Voy a ponérmelo como, como diablo. Se ponen, entonces se arranca. Ni siquiera estoy haciendo la broma. Yo me estaba dando risa hoy. Bueno, pues. Quiero ver sus reacciones. Lo voy a estirar porque estos tangas son como mujeres y... Tiene que ser grande. Bueno, pues. Ya llamé a Nuka y le dije que viniera dentro de 20 minutos. Así que para mientras le voy a hacer la broma a Fabi. Porque es la única que está en casa. Bueno, también está el bebé. Pero a él no va. Entonces. Empecemos. Bueno, amigos. Ya me lo he puesto. Y, bueno. No tengo nada más que decir que, mujeres. En serio. Qué incómodo es esto. Siento que me están presionando todo. Este. Todo está por un lado, digamos. Eh. Bueno. Este. Creo que no es una ropa muy cómoda, eh. Este. Ahorita voy a ir allá afuera. Y. Voy a grabar sus reacciones. A ver cómo reaccionan. Mira, mira, mira. Tal vez no van a... Ustedes no van a ver completo. Porque tengo esta cámara. Ya cámara. Tengo otra camarita ahí. Pero tal vez no se alcance a ver. Así que vean. Aquí la tengo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí está. Si a mí me está dando risa. De cómo reaccionar la Fabi. Ahorita voy a llamar a Fabi. Y le voy a decir que me venga a ayudar. Aquí está. Bueno. Le voy a decir que me venga a ayudar aquí. A mover algo le voy a decir. Y. Y bueno. Bueno. Llegó el momento. La voy a llamar. La voy a llamar. Aquí. Solo que es la... Solo la maceta, mamá. Miren, me queda mi mierda Para, para, y tú fue que ando Tú fue que ando Establando eso Mi jefe, se cayó en lleno Ay, Dios Oye, tú fue que ando Establando eso Espérate, 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 espérate Ay, aquí tenía una que era una cámara escondida No era para que la jalaran Ay Oye No hagas eso, qué feo Yo siento lo que tú sientes Es que a mí me gusta ver No, no No Tú dices que no porque no quieres que la sea El punto es de que Oye, qué feo ¿Por qué andas cargando eso? Porque era una broma para ti Quería ver cómo reaccionabas tú directamente al ver esto Ay Oye, te pasas de lanza, me lo hundiste todo Tío, solo con que fuera, a ver qué Pero por qué andas cargando ¿Y dónde fuiste a sacar esto? Ahí la compré Es uno tuyo Bueno, amigo Lastimosamente salió mal Fabi me jaló esa cosa con que fuera a saber qué Me ardió, oye Duele ¿Por qué andas cargando eso? Es una broma Dejar, es una broma Ahí tenía esa camarita para que grabara lo demás Pero yo creo que se cortó Cuando venía caminando hizo pip, 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 pip O sea que se cortó Rayos Te descubrí Te descubrí, hace que lo que te gusta Vean, ahí estaba la camarita Según yo no importaba que la vieras Lo que importante era ver tu cara de reacción Te pasas hoy ¿Y ahora te voy a quitar piezo? Me lo voy a quitar Pero ya le dije al nunca que viniera Quiero ver cómo reacciona No, no, ojalá Quiero ver cómo reacciona Este Al ver que estoy usando tangas Así como Que diablo Algo, ya sabes Yo me sorprendería Al ver a alguien Que no te quería ganar una tanga Bueno, pues por el momento Me la voy a quitar Y lo voy a poner cuando venga Vamos a ver Bueno amigos Lastimosamente Ya no voy a continuar con la broma Siempre me grabas cuando estoy acostada Lastimosamente no voy a continuar con la broma Faye me jaló muy duro la tanga Oye mi ardiosa cosa ¿Para qué te pones tanga? En serio Oye Ese no era para que me lo jalara Es para que lo vieras Acaso cuando yo te lo jalo Nunca va que así ¿Acaso yo te lo jalo? Acaso yo te lo jalo Ah, pero yo no puso eso Ahí está Pero tú usas calzón Y es casi lo mismo No Bueno pues Lastimosamente Fabi me dio un jalón tan duro Que me ardió todo Todo, todo ¿En serio? Todo lo que sí Me pensaste Es un como se llama Y todavía te arde Me duele Lo de enfrente Una chibolita ¿Sabes? Un huevito Pues ya está Me lo tripaste así Con el jalón Me dolió Me ardió Y me dolió Como dijo aquel Lo que me siento Me ardió Lo que me levanto Me duele Bueno pues Lastimosamente No voy a poder No voy a poder continuar Con la broma La camarita no grabó Cuando tú llegaste Se pausó Yo escuché cuando Dice Diablo Dije en mi mente Pero Tomo Ya venía ¿Qué podía hacer? Este Pero bueno Creo que voy a poder Sacar buena reacción Ahí Este Vamos a rehacer La portada ¿Por qué? Tómate una foto Te voy a tomar una foto Así como que tú estás llegando A ver ¿Sabes? Lo que pasa es que Necesito una portada Amigos Por si ven que esto No aparece en el video A veces hacemos esto Imagínense Así como ahorita Fabi pues Le hice la broma Ella sí cayó Pero lastimosamente Una cámara Dejó de grabar Cuando yo Cuando yo llegué Cuando yo venía Escuché que pitó Eso significa que Se cortó Se acabó la carga O se llenó la memoria No sé Ni lo he ido a ver Entonces Ahorita lo que voy a hacer Ya que perdí los videos De la otra cámara Que es donde se miraba Te mirabas tú completa Y yo también Ahí agachado Nos vamos a tomar una foto En donde yo Me agacho Y ella Aunque ya no tenga la tanga Porque la rompí De hecho Donde ella Donde ella Está viendo Así como que Tengo una tanga Y ya ¿Sabes? Entonces Bueno Eso es lo que vamos a hacer Ay Nes Que yo Bueno Me enseñó el video Donde Sí Hasta así Salió la cosa Arriba Con que fuera calzón chino Ay no Lo siento Pero tenía que hacerlo Bueno pues Bueno amigos Este Que les dio el video Continuamos dentro De un momentito O lo dejamos aquí Ahorita vamos a ver Bueno pues Como dije Este Ahorita vamos a hacer La portada A rehacer la portada Y nomás quería terminar El video No quería dejarlo así Como Ya La cámara todavía Así Mira Pásamela Pásamela Quiero ver Quiero ver Que grabó Tal vez si grabó No No grabó Te lo aseguro Y yo lo que creo Es que se gastó La carga Eso grabó Nomás Aquí un momento En que yo Corté el video Porque Este Mi mamá Tocó la puerta Creo yo Y ahí vengo yo A revisar la cámara Si pues Y este Fue el siguiente video Que yo dejé grabando Y esto grabó Nomás Un segundo grabó Si Bueno amigos Dejamos el video Por aquí Y nos vemos Hasta la próxima Adiós